Bienvenidos, bienvenidas. Soy Miriam Lorente Rodríguez, profesora ayudante doctor del Departamento de Educación Comparada e Historia de la Educación de la Universidad de Valencia. A continuación os presento órganos de tratados de derechos humanos y procedimiento de seguimiento. Para ello, primero veremos qué son los órganos de tratados, cuántos y cuáles son, el procedimiento de seguimiento que realizan en la observación del cumplimiento de los derechos humanos en los distintos países y, por último, veremos dónde podemos localizar los documentos principales que se generan durante dicho procedimiento. Los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos son comités de expertos independientes de reconocida competencia en materia de derechos humanos que han recibido un mandato para supervisar la aplicación de los principales tratados internacionales de derechos humanos. Los expertos son elegidos por mandatos fijos de cuatro años que pueden renovarse. La mayoría de los comités no tienen límite en términos de membresía, ello implica que los expertos pueden ser reelegidos en los cargos más de una vez. Además, para garantizar un equilibrio entre la continuidad y el cambio en la composición del comité, las elecciones de la mitad de los miembros de los comités se escalonan cada dos años. En la actualidad hay diez órganos de tratados, nueve de ellos supervisan la aplicación de los principales tratados internacionales de derechos humanos, mientras que el décimo órgano, el subcomité para la prevención de la tortura se debe a un protocolo facultativo, el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, y se encarga de supervisar los centros de detención en los estados partes del protocolo. Aquí a mi derecha podéis ver cuáles son los órganos de tratados. A continuación, vamos a explicar cuál es el procedimiento de seguimiento que los distintos comités realizan del cumplimiento de los derechos humanos en los países. Es importante señalar que este procedimiento puede tener ligeras variaciones o matices específicos en función del comité en cuestión. No obstante, presentaremos los principales aspectos compartidos mayoritariamente. El procedimiento de seguimiento se inicia cuando los países han ratificado los tratados de derechos humanos. Por tanto, el primer paso lo constituye la obligación estatal de presentar informes al comité sobre cómo se aplican los derechos humanos en el país y sobre los progresos en el disfrute de los derechos de las personas en sus territorios. Este documento se denomina informe del estado parte. Dependiendo del comité, los estados deben informar inicialmente en el plazo de uno o dos años tras adherirse al tratado y, posteriormente, cada cuatro o cinco años. Todos los órganos de tratados han adoptado directrices específicas de presentación de informes para ayudar a los estados partes en la preparación de informes iniciales y periódicos. Algunos órganos de tratado, como por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. El Comité contra la Tortura o el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer poseen un procedimiento opcional de presentación de informes basado en respuestas por parte de los estados a una lista de cuestiones previas a la presentación de informes que el comité elabora. La respuesta del estado parte constituiría el informe. Este se denomina informe centrado en las respuestas a una lista de cuestiones. En el segundo paso, la mayoría de los órganos de tratados establecen un grupo de trabajo que se reúne de forma previa al periodo de sesiones del comité para elaborar una lista de cuestiones que transmite al estado parte. Esta lista, normalmente, es preparada teniendo en consideración la información contenida en el informe del estado parte, las observaciones finales anteriores dirigidas por el comité al estado y la información procedente de otros organismos de las Naciones Unidas, así como de organizaciones no gubernamentales. La lista de cuestiones tiene como finalidad que los estados parte aclaren y actualicen determinadas cuestiones, así como centrar el diálogo posterior con los estados en asuntos de especial interés para el comité. La mayoría de los órganos de tratado solicitan que las respuestas a la lista de cuestiones por parte de los estados se proporcionen por escrito antes del diálogo entre el comité y la delegación de los estados parte que tiene lugar en el paso siguiente. En el tercer paso, durante el periodo de sesiones, se examina el informe del estado parte. Estas reuniones, que son públicas y abiertas, toman la forma de un diálogo constructivo entre la delegación del estado informante y los miembros del comité. El objetivo del diálogo es mejorar la comprensión del comité de la situación en el estado parte en lo que respecta al tratado y brindar asesoramiento sobre cómo mejorar la aplicación de las disposiciones del tratado en el estado parte. Aunque cada comité pueda tener alguna especificidad, normalmente la reunión comienza con una breve declaración introductoria por parte de los representantes del país, que habitualmente actualizan la información contenida en el informe del estado parte y destacan las cuestiones más relevantes en respuesta a la lista de cuestiones. Después de esta intervención, los miembros del comité realizan comentarios o preguntas adicionales a las que el estado deberá ofrecer respuesta. Hacia el final de la reunión, el comité hace una síntesis de sus observaciones sobre el informe y del diálogo en sí e invita a los representantes del estado a realizar una declaración final. El cuarto y último paso de este procedimiento de seguimiento lo constituye las observaciones finales del comité. La fase final del examen del informe del estado por parte del comité es la redacción y aprobación de sus observaciones finales. La estructura acordada de las observaciones finales sigue un formato estándar que consta de introducción, aspectos positivos, factores y dificultades que obstaculizan la aplicación del tratado, principales temas de preocupación y sugerencias y recomendaciones. El comité también identifica ciertas cuestiones que deben ser objeto de seguimiento y se solicita al estado parte que proporcione información adicional sobre estas cuestiones dentro de un plazo específico, generalmente un año. También se establece la fecha provisional en la que debe presentarse el próximo informe periódico del estado parte. Una vez aprobadas, las observaciones finales serán transmitidas al país en cuestión. Normalmente, se hacen públicas el último día del periodo de sesiones en que sean aprobadas y se publican en el sitio web de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Esta última afirmación nos lleva a plantearnos dónde podemos localizar todos los informes y documentos que se han generado durante el procedimiento de seguimiento. Efectivamente, en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que es la principal entidad de Naciones Unidas en Derechos Humanos. Nos encontramos en la página web de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La web nos permite diversas formas de acceso a los documentos e informes de los órganos de tratados. No obstante, una de las más accesibles y claras la constituye el acceso por país. Para ello, nos vamos a la opción Derechos Humanos por país. Ponemos el nombre del país de nuestro interés, por ejemplo, España, y seleccionamos el país. En esta página podemos obtener dos informaciones muy relevantes. La primera, consultar el estado de firma y ratificación por parte del país de un determinado tratado de derechos humanos, aspecto que, tal y como hemos explicado con anterioridad, constituye el paso necesario para iniciar el procedimiento de seguimiento. La segunda, la constituye el acceso a los informes generados durante dicho procedimiento. Podemos comprobar el estado de ratificaciones del país en cuestión accediendo al apartado que lleva ese mismo nombre o bien directamente sobre el apartado Estado de informes. Pulsamos sobre este segundo apartado. Bien, lo primero que hacemos es comprobar en la parte derecha que España tiene ratificados la mayoría de pactos, protocolos y convenciones de derechos humanos. Nos fijamos específicamente en el tratado de derechos humanos que queramos comprobar. Por ejemplo, la convención sobre los derechos del niño y vemos que fue ratificada por España en diciembre de 1990. Efectuada esta comprobación, nos vamos a la parte izquierda y pulsamos sobre la cruz. Nos aparecen todos los ciclos de presentación de informes realizados por España. Nos vamos al último disponible, que sería el ciclo quinto y sexto. De nuevo, pulsamos sobre la cruz que hay en la parte izquierda y nos aparecen todos los documentos relacionados con el procedimiento de seguimiento que hemos explicado. El informe del estado parte, la lista de cuestiones, la respuesta a la lista de cuestiones, numerosos informes de las organizaciones de la sociedad civil y el documento principal de observaciones finales. Bien, si queremos descargar este último informe o cualquier otro, iríamos a la parte derecha y pulsaríamos en visualizar el documento. Y ya podríamos acceder al documento en distintos idiomas y formatos pulsando sobre el icono. Yo, por ejemplo, he pulsado el informe en español en formato PDF. Bien, de esta forma lo podríamos descargar y tener en nuestros ordenadores para trabajar con ellos. Bien, por mi parte, esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que os sea de utilidad.